Bienvenidos de nuevo a Come Bien. Ha llegado el momento más dulce. Hoy traemos una receta especialmente indicada para gente con intolerancia al huevo. Vamos a hacer unas deliciosas coronas de queso, que nos van a quedar con una textura muy similar a la del flan y con el típico sabor del queso. Espero que os gusten, vamos a empezar con ello. Para elaborar esta receta vamos a necesitar queso mascarpone, nata, azúcar, leche y sobres de cuajada. Vamos a comenzar poniendo en una olla el azúcar y el queso. Lo vamos a mezclar muy bien para incorporar todo el azúcar al queso. Nosotros hoy utilizamos azúcar, pero podemos utilizar cualquier otro endulzante. Azúcar moreno, stevia, cualquier tipo de endulzante nos va bien, incluso miel. Siempre teniendo en cuenta las proporciones. Ahora mismo todavía no lo hemos puesto al fuego. En el momento que le añadamos el líquido será el momento de dar fuego. Ahora mientras mezclamos, como va a ir todo a la misma olla, para no manchar otro recipiente, mezclamos aquí, con el fuego apagado, importante. Una vez que esté bien mezclado, como podéis ver, vamos a proceder a agregar la nata. Toda la nata. Y antes de encender el fuego, vamos a mezclarlo bien. Porque si encendiésemos el fuego ahora, al tener una parte sólida y otra líquida, es muy probable que la parte sólida se nos quemase. Ahora mezclamos con la espátula. En el momento que ya esté un poquito más blando toda la mezcla del queso y el azúcar, empezaremos a mover con la varilla. Ahora con ayuda de la varilla, despegamos lo que nos haya quedado en la espátula, por los dos lados. Y mezclamos bien. Ahora vamos a agregar la leche. Pero vamos a guardar un poquito en una jarra aparte, o en una tacita, para disolver los sobres de cuajada. Todo el resto lo ponemos en la mezcla. Hoy hemos utilizado leche de vaca, pero si sois intolerantes, o no os gusta, o preferís cualquier otra opción, cualquier otra opción es buena. Mezclamos bien. Es importante que cada poquito tiempo lo vayamos moviendo para que no se nos agarre al fondo. Mientras esto va calentando, vamos a mezclar los sobres de cuajada con la leche que hemos separado aparte. Debemos estar muy atentos para que no nos queden grumos. Si vemos que queda algún grumo gordo, lo apretamos contra la pared, movemos un poquito y así solo se deshace. Y seguimos moviendo esto. Si queremos agregarle algún sabor, es el momento. Podemos añadirle corteza de limón, corteza de naranja, cualquier tipo de especia, esencia, que nos guste, y así le daremos un toque diferente. Como esto ya ha empezado a hervir, lo retiramos del fuego y le añadimos la mezcla de la cuajada. Sin dejar de mover. Sin dejar de remover, vamos a volverlo al fuego. Si hubiese quedado algún grumo de la mezcla de la cuajada, no pasa nada porque después lo vamos a colar. Y ahora, sin parar de mover, vamos a esperar que de nuevo vuelva a hervir. Una vez que vuelva a hervir, apagamos el fuego y volcamos a través del colador a una jarra. Amamos un poquitín. Esto que nos ha sobrado, después lo podemos poner en otro molde. Esto de aquí. Quitamos el colador. Como veis, los grumos han quedado aquí, así que la masa queda totalmente fina. Guardamos. Y la mezcla que tenemos aquí la vamos a poner en unos moldes. Nosotros hemos escogido moldes individuales de silicona, pero si queréis hacerlo en uno de varias raciones, también vale. Rellenamos un poquito más el resto. Y esto lo pondremos en otro molde. Muy importante, si utilizamos moldes de silicona, deberemos poner algo debajo más firme para que al transportarlo no se nos mueva y no se nos vacíen. Ahora lo vamos a dejar en el refrigerador unas cuantas horas. Esto es mejor si lo hacemos de un día para otro para que solidifique bien. Bueno, mientras nuestras coronas de queso están en la nevera, vamos a preparar una decoración muy sencillita. Necesitamos cualquier fruta que tengamos por casa. Nosotros hemos escogido limón, manzana y una carambola porque queda muy bonita al corte. Y necesitamos o un cuchillo y mucha precisión o una mandolina. Bien, esta decoración consiste en frutas desecadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a hacer unas lonchas muy, muy, muy finas y después las vamos a secar en el horno a baja temperatura. Vamos a empezar con la carambola. Primero cortaremos por la parte central y después, con ayuda de la mandolina, vamos a ir haciendo lonchas muy finitas. Tienen que quedar así, con un grosor de un milímetro. Vamos a ir poniéndolas en una fuente de horno con un papel sulfurizado. Vamos a poner aquí las lonchitas de carambola. Y ahora vamos a hacer unas lonchas de limón. Misma operación. Si no lo tenemos cortado, cortamos a la mitad y cortamos unas lonchas. Y las colocamos un poquito más alejadas, porque el limón suele soltar algo de líquido que tiene en el horno. Y el mismo proceso lo vamos a hacer con una manzana. La vamos a cortar en este sentido, porque es la forma más bonita. Ya que al llegar a media altura, al tener las semillas, hace una forma de estrella. Cortamos así. Pasamos con la mandolina. ¿Veis cómo quedan? Pues las ponemos también en la fuente de horno. No es necesario siquiera quitarles las semillas. Podemos repetirlo con cualquier fruta que queráis, de un diámetro más o menos del de una manzana como máximo. Porque si no, nos quedaría excesiva. Ya sea una naranja, incluso con plátano, podemos escoger cualquier fruta para hacer fruta desecada. Ahora, con otro papel por encima, en este caso vamos a aprovechar este que ya hemos utilizado. Colocamos, pegando bien a la fruta. Y metemos al horno. Lo vamos a tener más o menos a unos 75-100 grados. Y lo vamos a tener el tiempo necesario hasta que veamos que se está secando. Iremos levantando el papel e iremos comprobando. ¿Por qué no decimos un tiempo exacto? Pues porque en función de la fruta y la humedad que tenga esa fruta, pues tardará más o menos. En este caso tenemos tres frutas con humedades muy diferentes. La manzana tiene de todas la que menos agua y después el limón tiene bastante. Así que poco a poco vamos a ir comprobando. Y si vemos que unas se secan antes que otras, pues las iremos sacando del horno antes. Ya hemos sacado nuestras coronas de la nevera. Después de mínimo de seis horas gelificando, este es el resultado. Y nuestras frutas del horno. Mirad qué bonitas quedan. Esta vez hemos utilizado carambolas, hemos utilizado limón y hemos utilizado una loncha de manzana. Pero podemos utilizar fresa, plátano, naranja, cualquier fruta que se nos ocurra. La verdad es que quedan con una textura bastante crujiente y son muy atractivas. Y es muy importante, no os comenté antes, que con la mandolina tengamos muchísimo cuidado ya que es muy fácil llevarse un corte. Hoy no hemos utilizado ningún método de seguridad, pero suelen traer una abrazadera con la que podemos coger la fruta. Nuestras frutas eran bastante más anchas y como solo íbamos a hacer un par de lonchas, pues no lo hemos utilizado. Pero es muy importante que tengamos seguridad en la cocina. Y además de estas frutas, pues podemos utilizar cualquier otro tipo de decoración. La verdad es que con este postre cualquier decoración que se nos ocurra puede ir bien. Siempre que no sea con un sabor fuerte, ya que los lácteos tienen un sabor suavecito y si ponemos otro sabor, pues le cubrirá. También es importante comentar que aunque hoy hemos utilizado lácteos como nata, queso mascarpone y leche, podemos utilizar otras opciones vegetales si no queremos consumir leche o lácteos. No obtendremos el mismo resultado, el sabor será bastante diferente, pero podemos sustituir el queso mascarpone por cualquier otro tipo de queso vegetal, como ya sea tofu o cualquier otra opción que conozcáis. La nata, pues por algo similar, ya sea nata de avena, un mix vegetal. Y la leche, pues por cualquier otra opción vegetal, ya sea bebida de soja, bebida de arroz. Eso le va a dar un toque bastante interesante. Podemos utilizar cualquier otro tipo de queso, ya sea queso crema, queso tipo nata o algún tipo de queso semicurado si queremos que le dé un toque más intenso y distintivo. Bueno, pues hoy para decorar vamos a utilizar estas frutas. Vamos a poner por aquí la loncha de manzana. Mirad qué bonita ha quedado. El limón también ha quedado muy curioso. Podría servirnos para decorar un plato o un centro de mesa. Y las carambolas. Mirad qué gracia. Bueno, pues este es nuestro plato de hoy. Espero que disfrutéis muchísimo con él. Y hoy me despido de todos vosotros con una frase de Gastón Acurio, un chef latinoamericano, escritor, empresario y uno de los más importantes promotores de la gastronomía peruana. Dijo, los cocineros somos, a nivel mundial, un gran ejército, capaz de librar las más hermosas batallas para hacer felices a aquellos que comen lo que cocinamos. Y podéis hacer felices a alguien con estas deliciosas coronas de queso. Hasta el próximo programa. No faltéis. Gracias.